Maite, Maite deja el instituto, este, vamos en estos, yo creo que en el transcurso del día a poner nuevo responsable también ahí, Maite sale a un tema político, este, la invitó el partido a participar ahí en algún espacio y bueno, todos, ya les dije, todos los que quieran participar, pues se tenían que salir, creo que hoy es el día límite para poder renunciar a los cargos, quien quiera, este, tener algún espacio de, en la, en la campaña. Sí, también, yo creo que hoy en el Instituto Estatal de Mujeres, en el Instituto del Deporte, creo que va a haber también algunos alcaldes que, algunos pueden pedir licencia, que quieran estar en la boleta del próximo año, creo que el del Mezquital, este, también pide licencia ayer o ya la pidió, este, entonces, bueno, pues son movimientos naturales que se dan en estas épocas, pero bien concentrados nosotros, no nos vamos a distraer, yo seguiré recorriendo todo el estado, como lo hice ya. Ya empecé ahí en San Juan, checando las obras, revisando los hospitales, que todo esté trabajando como debe de ser y como no podemos hacer otras cosas ahorita, pues aquí andamos en la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!